El ahorro y la eficiencia energética se han convertido en exposición en Toledo, un sector que está en el punto de mira de las instituciones públicas, como es el caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Uno de los pilares fundamentales del plan de vivienda, el de Castilla-La Mancha estará aprobado en las próximas semanas, es precisamente dirigir, focalizar, gran parte de las ayudas a la eficiencia energética. Así lo hemos hecho en Castilla-La Mancha, el Gobierno de la Presidencia Cospedal en esta legislatura, seguimos haciéndolo, en el año 2014 hemos puesto a disposición de los ciudadanos ayudas por valor de casi 2 millones de euros. Ayudas que quieren incrementar con la firma del convenio sobre el plan de la vivienda con el Ministerio, y todo ello con una idea de fondo. Porque creemos sinceramente que la mejor apuesta en materia de energía, desde luego la segura, la única segura, es apostar por el ahorro y por la eficiencia energética. Esta exposición ha sido orquestada por Gas Natural con motivo de su 25 aniversario en Castilla-La Mancha, una muestra itinerante en la que se hace un recorrido por la evolución de las industrias del gas y la electricidad, así como una reflexión sobre el futuro energético y las herramientas para abordarlo. Hasta el 5 de octubre se podrá visitar la exposición en el Museo de Santa Cruz de Toledo. La entrada es gratuita y va a ofrecer también actividades didácticas para los grupos escolares, solicitando cita previa.